Bueno, ahora que hemos hecho el frito y ya, y ahora ya le vamos a meter, le vamos a ir viendo el laurel, ya que acaban de ahorrarlo en la arena, y ahora ya, fuego fuerte, le vamos a dar unas vueltas, ¿vale? Luego le vamos a hacer un poquito de esto, un mágico, un chuchu, y le echaremos un vasito de agua, ¿vale? y luego taparemos en la olla express, y en 30 minutos, ya tenemos el plato hecho, así es, aquí, ya demos una vueltita, hasta que dore un poquito, y después ya es tapar, agua, y tapar.